Es que en lo personal, ¿verdad? A mí se me aplicó pues el tipo de tortura tal vez psicológica, ¿verdad? El chipote fue muy, muy duro pues para mí, pero fue con la mano de Dios que te digo que es lo que pude aceptar. O sea, yo no ofendía a nadie, ellos me podían decir cualquier cosa, ofenderme o tratarme mal, pero yo les deseaba a ellos mediciones pues para que si saliera pues tal vez ese espíritu del mar que andaban en ellos y oraba por ellos. Y en el chipote hacíamos culto, porque hay muchos policías te puedo decir que no están conformes, ¿verdad? Con las orientaciones que les bajan, que es para... No, muy mal, ¿verdad? Dentro de una cárcel. Y totalmente pues inhumano. Pues yo te digo que pasé dos semanas despecando en mi mano. Ya, yo pasé dos semanas despecando en mi mano ahí en el chipote, el sinodoro taqueado y no lo hacía para trasladarnos a otra celda, ¿verdad? Y yo, hasta que llegó la Cruz Roja Internacional, que yo les digo que ellos fueron enviados instrumentos de Dios, así como el nuncio, la OEA, todos los países, son instrumentos de Dios que elevaron pues sus voces por la libertad pues de nosotros, ¿verdad? Que esta era prioridad en todo esto de las conversaciones o el diálogo que se sostenía, ¿verdad? El gobierno y la alianza cívica. Entonces, yo te digo que en ese momento duro, ahí estuvo yo, presencia de Dios, ahí conmigo. Y era duro, yo estuve muy aislada. Allá luego en el penal de mujeres, fue a aislamiento lo que pedía. Yo no estaba en pabellón, no tenía ningún vecino. Bueno, pues, por lo menos para gritarle, ¿cómo están? ¿Buenos días? ¿A qué? A hacer un corto, ¿verdad? En conjunto, como sucedía tal vez en el chipote, ¿verdad? Que estábamos en la celda bastante juntas y nos escuchábamos, por lo menos las voces. Pero ahí en el penal de mujeres, yo estuve aislada. O sea, ahí no fue, por ejemplo, las condiciones de infraestructura estaban muy bien para mí, pero lo que me marca es el aislamiento, ¿ya? No tenía con qué conversar. Conversaba con Dios, Lucía. Me alegra, Lucía. Me jodas, pero fíjate. Amén. Amén. Y eso me llenaba, porque yo sé que Dios me escuchaba a mí, ¿ya? Amén. Y era oración, mira, Leti, como nunca, de rodillas, tres cultos al día, de una hora cada uno, cultos de alabanza, ¿ya? Yo solita, bam, 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 ¿ya? Haciendo mis cultos. Sí. Y algunos, y algunos de los, yo les compartía la palabra, el culto yo que tenía allá afuera, las muchachas, ¿verdad? Porque eran, se rotaban, eran ocho que me cuidaban. Yo les decía, con diferentes turnos, en dos turnos. Entonces, yo les hablaba de la palabra de Dios, mire, les quiero compartir oficial esta palabra. Y ellos escuchaban, amén, amén, o sea, con ellas muy bien el trato, ¿verdad? Con la directora, pues lo único que yo le reclamaba era que me firmaban a cada rato. Entonces, yo le decía, yo no vine a armar con quién, la directora, aquí, ¿ya? Ahí tengo yo un caso, un juzgado, pues vamos a ver cómo es, ¿verdad? Con qué para. Pero yo no vengo a armar con tiendas aquí, yo quiero estar tranquila, en paz. Y yo les digo, es que no me filmen. Ya, obviamente se bajó, se bajó como el gas de la filmación. Yo les decía que estaban haciendo la película de la Lucía en la Esperanza. Sí, tengo una pregunta para Don Miguel. Don Miguel, escuché de fondo la canción emblemática de 100% Noticias. ¿Qué va a pasar con 100% Noticias? ¿Cuál es el segundo paso? Yo soy reportera de 100% Noticias. Estoy esperando que me digan cuándo el canal va a ser nuevamente, va a salir al aire. El pueblo está esperando que el canal vuelva al aire. El canal es del pueblo. El canal estuvo siempre y va a estar siempre al lado del pueblo. Y el canal estará al aire lo más pronto posible. Cuando este gobierno lo regrese a sus legítimos dueños. Hemos sido víctimas de todas las violaciones constitucionales. Casi toda la constitución se volvió a este gobierno. Además de la libertad de prensa, la libertad de empresa y la confiscación. 100% Noticias viene con mucho más revitalizado que nunca. Con mayor bendición del Altísimo. Porque ha estado firme en lo que Dios nos mandó a hacer. Y usted, Leticia, es testigo, que Dios nos mandó a estar firmes. Y que pese a cualquiera, que pese a cualquier disparo, que pese a cualquier encarcelamiento. Incluso hemos arriesgado en las alturas y hemos estado menos años. Dios nos mandó a estar firmes. Y Dios dice que 100% Noticias viene, porque viene y viene. Porque siempre ha estado al lado del pueblo de Nicaragua. Así es que ya estuviera haciendo maletas y ya estuviera en Managua. Porque en cualquier momento rompemos programación con la información de última hora. Así es. Estamos listos. Estamos listos. Y gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Leticia, la carta que enviaste. Mirá, vieras cómo me sacó el aire. Y más destacarte porque recordaste esos momentos que nosotros teníamos en oración, en el canal. Y hay que destacar algo que la mayoría, casi todo el personal del tipo 100% no utilizan cristianos. ¿Ya? Y como cristianos, pues, entretenemos con estas palabras espirituales que vos me mataste, mandó veros una carta riquísima, una primatía también que me escribió. Y escribió esas cartas que me sacaban lágrimas. Porque son las promesas de Dios. Y vos me las recordaste de estas promesas, tres promesas que te hicieron. Y me decías que venía acá. Estaba uno por cumplir. Y hoy te hicimos en estas promesas. Amén. 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 Y con esto, porque todas las cosas son para bien, para los que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¡Oh! Amén. Amén. Saludos. Gracias. Gracias por la entrevista. Con esta información. Gracias por la entrevista, a ambos. Gracias. Bueno, Lesslie, a este viernes lo abrazaba. Bueno, lo que me dijo ahora es tarde. Ok. Está bien. Gracias. Amén. Yo te tengo la atención de mis oraciones. Porque el exilio así, que salieron a la carrera más de 60 colegas, es duro también. Es duro. Yo los entiendo. Trataba de entenderlo. Mi dolor era otro, ¿verdad? Estar ahí dentro de esa carta. Pero Dios nos convirtió en otra cosa, para bien. Amén. Imagínate que es un premio, pues. O sea, yo me quedo admirada. Porque vos me lo dijiste. Dios nos dijo que íbamos a recibirte alardón. Claro. Amén. Y me daba un alardón a mí, un premio que yo no me lo esperaba, sinceramente. Vos sabes que estamos con el trabajo. A buscaríamos de diario. No nos da tiempo de someter trabajos periodísticos a concursos, ¿verdad? A convocatorias. Porque somos del día a día. Pero cómo es Dios que se derrama, pues, en el, en el, se derramó el espíritu de Dios en todo el personal de 100% de noticias. Amén. La mayoría en el exilio, ¿verdad? La mayoría en el exilio. Nosotros encarcelados. Verónica aquí orando y moviéndose por todas partes, ¿verdad? Verónica fue un bastión importantísimo en la vocería, no solo de nosotros, sino. Y yo le tengo que decir a Verónica, de todos los presos, se convirtió en la vocera y de la vocera de todos los presos políticos. Y eso le dio también una gracia y la valentía y la palabra correcta para que casi todos los días estuviera sacando la cara por nosotros los presos políticos. Pero incluso llegó hasta a favorecer a presos comunes que quedaron con facilidades que no tenían antes, de acuerdo, por esta constancia que Verónica y el Comité de Apoyo a los presos políticos hicieron a lo largo de toda esta jornada. Bueno, pues, Nena, te queremos mucho, 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 mucho. Amén, amén. Pronto nos vemos, pronto nos vemos, pronto nos vemos. ¡Gloria a Dios, somos libres para la gloria de Dios! Amén, 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 amén.